Y dije, ah, ¿quién es que se ve? Ay, me importa donde yo se llama, ¿eh? No, no, un globo que tiene colgando algo. Lo lanzaron de... No lanzó. Vamos por un globo, no lo traíamos. Vamos por un globo, no lo traíamos. Vamos por un globo, no lo traíamos. Vamos por un globo. Un globo, no se ve. Vamos por un globo. Vamos por un globo. Vamos por un globo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!